El vicerector académico Germán Llávar quedó encargado del rectorado de la UNAPUNO ante la renuncia de Lucio Avila Rojas. Sin embargo, anunció que en no más de tres meses se convocará a elecciones complementarias para elegir al rector titular que concluya el presente periodo. Decirle que estoy asumiendo la encargatura de rectorado, eso es lo que corresponde a la renuncia del señor rector. De acuerdo a los estatutos indica y la ley universitaria, nuestro estatuto principalmente al término de los 15 días o en el término de 15 días se debe convocar a asamblea para dar conocimiento de este hecho, porque es el órgano máximo de legislación de nuestra universidad. Nosotros no podemos hacerlo en este periodo porque estamos en proceso electoral de los nuevos decanos. Hacemos la conformación de los nuevos decanos que son parte del consejo universitario y asamblea universitaria. Lo mismo en las direcciones de maestría y la escuela de posgrado. Apenas culmine este proceso electoral que debe ser el 25 de este mes, ya estaremos tomando ya las tareas y las decisiones para, de acuerdo al estatuto y la ley, actuar y dar a conocer a la comunidad universitaria oficialmente de este hecho, ya en esa instancia de gobierno. Bueno, lo evaluará asamblea, yo creo que hay que hacerlo en el término que establece nuestro estatuto y cumplir con lo que dice nuestra legislación interna. ¿Estamos hablando de los tres meses aproximadamente? Yo considero que sí, más o menos. Su periodo duraría hasta la finalización de esta gestión que es en el mes de marzo. Mientras se produzca ese proceso, el rector encargado señaló que seguirá ejecutándose el presupuesto aprobado para el presente año, el mismo que está garantizado. Acotó. Bueno, hemos sido, somos parte de esta gestión y yo pienso que hemos trabajado en equipo todo lo que se ha hecho a nivel de gestión administrativa, como usted lo observará, por ejemplo, este ambiente y otros ambientes en lo que respecta a infraestructura se viene cumpliendo. Ya lo dijo también el doctor Lucio, ha habido algunos retrasos, pero el presupuesto está totalmente financiado a la ejecución de este año 2014. O sea, no podemos hablar de cambios, sino más bien estar pendientes a que las metas se culminen en el 2014. Eso es una de las preocupaciones fundamentales que yo, en la instancia en que estoy ahora como responsable, estaré pendiente en el periodo que me encargue, en este caso, asamblea universitaria. En la parte del personal administrativo y los docentes, creo que también se ha informado. Ya ha habido la parte de ascenso de los compañeros administrativos, como también de los docentes. Más bien, se está ahora en la ya decisión final de economía y finanzas, esto lo debe informar ya el señor vicerrector administrativo, referente al personal docente, que mucha falta nos hace. Tenemos una cantidad de goleas contratados en tipo parcial, que hace que no sea posible una buena formación profesional. Esa gestión también la empezaron ellos, nosotros vamos a estar pendientes de eso, juntamente con el doctor Edgardo, que ha sido parte de poder hacer la gestión en Lima, que es el otro asunto en cuanto a personal. En la parte académica, bueno, puedo informar de que estamos en un desarrollo normal del semestre. Nosotros decimos nuevamente en esta gestión, hemos respetado las 17 semanas, pero excluido la semana de matrículas. Las 17 estamos contando solo desarrollo de actividad académica, o sea, sesiones de aprendizaje. Lo que en el estatuto dice, incluido las matrículas. Nosotros hemos sacado fuera el periodo de matrículas. Entonces estamos optimizando esa parte del desarrollo académico. Por otra parte, esperamos que el semestre sea normal. Hemos potenciado la parte de aulas virtuales, que por ejemplo, por ahí siempre hay un atome local, que los colegas sigan trabajando a través de la plataforma virtual. Pero pendientes, nuevamente le digo, de cualquier problema que se presente, dar solución en el acto, antes de estar esperando los días de pérdida de clases, que es la preocupación desde el vicerrectorado académico. Estar pendientes en cumplimiento de la ley, en cumplimiento de nuestras normas internas. Estar pendientes de lo que usted manifiesta. Creo que en la gestión, en este equipo, ha sido esto. Y nosotros más bien lo invitamos siempre a ustedes, que son parte del desarrollo de las organizaciones, la parte de la comunicación, ustedes como profesionales en el campo. Estaremos siempre pendientes a cualquier problema que se enuncie estreme, pendientes de eso. Pero al interior de la universidad, tener reuniones constantes para estar enterados de todo lo que pueda ocurrir en nuestra universidad. Pensamos que no va a ocurrir nada normal, sino más bien lo normal y debe ser lo más transparente como ha venido siendo hasta aquí. Por último, hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la comunidad puneña en general, para que coadyuven en el desarrollo de la universidad. Y de esta forma, la región avance positivamente. Mi mensaje es decir que sigamos trabajando en ese norte de lograr una formación profesional de calidad. Para lograr esto es importante la participación de los señores estudiantes principalmente. Ellos son nuestra razón de ser de acuerdo a los principios de calidad. Atender a sus necesidades, a ellos que sean oportunos en esa parte y también el cumplimiento de sus deberes. Invocarles a ellos, seguir trabajando en ese norte, a nuestros colegas docentes que lo han venido haciendo, al apoyar, por ejemplo, en aulas virtuales y hacer tal vez los semestres regulares, no tal vez hacer los semestres regulares, y a nuestras autoridades en las unidades operativas como son las facultades, los señores decanos que han jugado un papel muy importante. Ahora tenemos cambio, pero el cambio se va a dar siempre en ese norte, en ese objetivo común, porque hemos empezado a trabajar en el proceso de acreditación. Estamos en camino. Estaremos más adelante ya dando la información real y objetiva para que también la comunidad universitaria y el pueblo de Puno esté enterado de lo que está haciendo la universidad por lograr este servicio de formación profesional de calidad. ¡Gracias!